Uy, no les voy a mentir, haberme tomado 3 semanas de vacaciones para tranquilizarme mental y físicamente, la verdad es que se sintió muy bien, sin embargo esas semanas ya terminaron. Y me toca volver a trabajar. Miren, muchos de ustedes ya sabrán que yo he hablado una infinidad de veces sobre culturas de diferentes países del mundo. He hablado desde países como México, hasta El Salvador, Argentina, incluso he llegado a pasar por Europa y claramente por Estados Unidos. Sin embargo, siempre he querido hablar sobre un país. Un país que tiene consigo uno de los paisajes más hermosos que existen, una de las culturas e historias más enriquecedoras jamás contadas. Sin embargo, que también guarda consigo una sociedad con problemas muy jodidos, costumbres muy dañinas. Y dependiendo a quién se lo muestres, esto puede pasar de ser algo raro, a algo asqueroso, a algo jodidamente perturbador. Así es, estoy hablando de... Japón es uno de los países más reconocidos mundialmente. Carajo, los videojuegos, el anime, el estilo nippon en general, es muy fácil de reconocer. Y también, todo lo que venga de este país, puede llegar a sentirse novedoso, extraño, y atrae bastante a muchas personas. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Así que me he dado el trabajo de buscar la mayor cantidad de creencias o pensamientos bastante turbios sobre los japoneses. ¿Y qué les parece si para empezar este video, lo hacemos por la puerta grande? Miren, para que este video sea más llevadero, y de paso pueda ganar algo de dinero, cada vez que me refiera a esto, voy a decir la pe-palabra. Y es que miren, creo que es algo de conocimiento general que la pe-palabra es un tema bastante... curioso, cuanto menos en Japón. Se podría decir hasta cierto punto que es la cosa principal de que el resto del mundo los mire de reojo constantemente por las tonterías que hacen. Y si bien es un tema que la mayoría de las personas sabe perfectamente que es un problema bastante jodido en Japón, es como la principal mierda con la cual tiran a este país, sí que es verdad que la gente no tiende a explayarse demasiado en este tema. No como lo que voy a hacer yo. Así que vayan preparando el culo, porque vamos a estar un buen rato en este puesto. Y es que miren, en Japón la gente creía que este tema no era la gran cosa, al menos hace no unos cuantos años, en los cuales era completamente legal tener contenido de la pe-palabra. Sí, así mismo como lo escuchas, era ilegal comercializarlo o transferirlo a otra persona, pero no era ilegal tenerlo contigo. Probablemente muchos de ustedes lo sepan, porque gracias a esto, es que muchísimas personas muy famosas e importantes del mundo del manga, el anime o los videojuegos, terminaron saliendo impunes por tener este tipo de contenido en su disposición. Imagínense a tal punto en el que creían que no era para tanto, que literalmente el año pasado, cambiaron la edad de consentimiento de 13 a 16. Sí, literalmente, podías tener una relación con una niña de 13 años en Japón, hasta el año pasado. Miren, si bien en este video no voy a hacer creencias de manera individual o de un pequeño sector de la población japonesa, como lo fue con el video de los gringos, sé que tengo que admitir que va a ser bastante raro a comparación, porque las cosas de las que voy a hablar son creencias y comportamientos que según los japoneses ya están normalizados. Y es que miren, les voy a dar un pequeño dato. Muchos de ustedes sabrán lo que son los sex shops. Sí, son lugares de venta de contenido o productos para el ámbito sexual. Es algo completamente normal hasta cierto punto, pues en Japón lo llevaron a la quinta potencia, y no en el buen sentido. Estos sex shops son bastante grandes en el mundo nipón, y cuando me refiero a grande, me refiero a edificios enteros de 9 hasta 10 pisos. Y ustedes se estarán preguntando, ¿Por qué un sex shop necesitaría tantos pisos? Ahora van a saber por qué. Y es que miren, cuando me puse a investigar para este video, me llegué a meter a bastantes foros de Reddit e incluso de 4chan, y había una definición que se repetía bastante, y eran lo de los bloques negros. ¿Qué es esta definición? Esto hace referencia a lugares donde puedes conseguir productos y material muy turbio, a tal punto de llegar a rozar la ilegalidad. Pues adivinen qué, estos bloques negros se encuentran en sex shops. Al parecer en Japón es muy normal que, cuando voas a un sex shop de varios pisos, los primeros pisos se centran en contenido o material sexual normal hasta cierto punto. Sin embargo, mientras más subís, mayor es la mierda que vas a terminar encontrando, llegando a abarcar una infinidad de fetiches, que abarcan desde ropa interior usada e incluso de adolescentes, perfumes y fragancias que supuestamente huelen a niñas de secundaria, e incluso una de las peores, muñecas sexuales en forma de personas de muy poca edad. Obviamente esto también incluye material bastante sugestivo en torno a fetiches muy asquerosos, tanto sea por videos, como ilustraciones, mangas, películas o series, que no se podrían conseguir de una manera habitual. Y esto, es muy común en Japón. Si bien estos son productos que se venden, entre comillas, en el mercado negro, cuando todo el mundo sabe que es algo que está a simple vista, pero nadie hace nada, al parecer a la sociedad japonesa no les gusta que lo digan en voz alta, a tal punto de que una vez cuando un empresario intentó hacerlo de manera legal y al aire libre, lo terminaron encarcelando, y el tipo dijo literalmente que estaba ayudando a las personas de una manera ética y legal. Si, esta es la sociedad japonesa. Y esto ni siquiera termina acá, sino que también fue furor hace unos cuantos meses, cuando muchísimos artistas japoneses decidieron crear cantidades infestas de pornografía de ya sabemos qué con la inteligencia artificial. A tal punto que Japón tuvo que ser uno de los primeros países que metieron una ley en contra de esto. Sí, los japoneses tardaron 0,0 segundos en intentar crear ya sabemos qué tipo de contenido con algo tan fiable como la inteligencia artificial. Y ahora muchos de ustedes se van a estar preguntando, Grey, pero si ya por fin metieron una ley para prohibir la aportación de la P-palabra, ¿por qué no lo han ilegalizado en el ámbito de la ficción? Porque sí, en Japón por alguna razón creen que no hay nada de malo en crear P-palabra a través del anime o el manga. Si bien no hay una respuesta clara, yo solamente tengo dos hipótesis. La primera es que a los japoneses les gusta esta mierda. Y la segunda hipótesis es que es un negocio de la puta madre. Así que sí, gente, los japoneses tienen la creencia de que no hay nada de malo en hacer este tipo de cosas. O al menos la gran mayoría de estos. Por cierto, ahora que lo pienso bien, este video más que hablar de creencias que técnicamente lo estoy haciendo, más que nada estoy hablando también de noticias. Así que no sé hasta qué punto estoy corrompiendo este video directamente solamente por dejarme llevar. Que por cierto, ¿sabían que en Japón actualmente hay muchísima cantidad de personas que ya no creen en el amor y basan su vida completamente en literalmente salir como si estuvieran en parejas con muñecas sexuales hiperrealistas? Sí, al parecer esto es bastante normal allá hasta cierto punto. Porque cada año se venden miles de este tipo de muñecas. Y adivinen qué, ni siquiera son algo hasta cierto punto baratas. Porque una de estas porquerías cuestan alrededor de 6 mil dólares. Miren, a mí no me gusta que esta serie sea muy larga en tema de episodios. Así que, antes de terminar, quiero explayarme un buen rato para hablar de un tema que todo el mundo sabe que está ahí. Sin embargo, hasta el día de hoy sigue afectando bastante a lo que es la sociedad japonesa. Porque si bien nosotros podemos juzgarlos y reírnos o hasta cierto punto darnos asco o indignación de las cosas que ellos hacen, la sociedad japonesa es muy diferente a la nuestra. En Japón tiene una creencia muy arraigada y es la de la sociedad por encima del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a tener que hacer vivir, crecer y morir siempre teniendo en cuenta que debes favorecer a la sociedad japonesa por encima de ti mismo. Y es gracias a estos pensamientos y creencias japonesas que vienen arraigando un problema bastante jodido hace ya muchísimo tiempo. Muchos de ustedes probablemente hayan escuchado en alguna que otra vez la noticia de que en Japón la tasa de suicidio por cada 100.000 personas es absurdamente grande aunque es un país bastante pequeño. Y si bien al día de hoy ya no es tan jodido como lo era probablemente la década pasada sigue estando entre los primeros 10 a nivel mundial. Y no solamente es eso también estamos hablando de un país que fomenta la explotación laboral. Que si bien por más que hayan leyes que intenten prevenir que esto no suceda al ser un país que tiene un pensamiento tan arraigado en torno a la sociedad por encima del individuo estos mismos inconscientemente son llevados a turnos laborales literalmente insanos. lo cual hace consigo que los niveles de estrés depresión ansiedad tengan picos absurdamente altos. Esto también influye bastante en tema de la natalidad. Japón tiene un problema jodidísimo con la natalidad y es que los japoneses están tan concentrados en rendir al 100% de su poder que ni siquiera se dan tiempo para sí mismos y esto también repercute en que ni siquiera quieran tener pareja o hijos porque o no tienen el tiempo o la economía japonesa se destruye a pasos agigantados y recalco por más que hayamos visto eso al principio con todo lo que tenga que ver con la P palabra aún así hay que ponernos en sus zapatos estamos hablando de un país en el que está muy mal visto ir al psicólogo obviamente van a pensar todo este tipo de cosas asquerosas y van a actuar de esta manera porque es un país que no está consciente de los problemas mentales que estos mismos llevan acarreando durante décadas y recalco por más que hoy en día ya no es tan jodido como en la década pasada sigue estando en números rojos miren sé que este vídeo es bastante agrio a comparación del vídeo pasado que solamente eran risas sin embargo de vez en cuando también me gusta hablar de este tipo de temas y más que nada darles un vistazo de lo que es el mundo en realidad y miren por más que haya hecho todo esto hay que recalcar algo muy importante y es que Japón dentro de toda su mierda sigue siendo un lugar increíble con una cultura y una historia extraordinaria con unos paisajes hermosos y unas personas que aunque hasta cierto punto puedan tener muchísimos problemas que tienen que ser tratados son de las personas más amables que la mayoría de los turistas pueden llegar a tener y si bien los japoneses tienen muchas cosas que tienen que cambiar a fuerza para que siquiera sigan existiendo dentro de 100 años también hay que ser algo sinceros hay muchas cosas costumbres y formas de ser de los japoneses que incluso nosotros como latinoamericanos deberíamos de intentar un poco más porque de entre toda la mierda siempre va a haber algo bueno y de entre todo lo bueno siempre va a haber un poco de mierda así que nada muchas gracias por ver el video de hoy vamos a ver